Hay sentimientos que atormentan. ¿Te imaginas? Tú y yo juntos seríamos la pareja perfecta. Va a ser muy fácil quitarte a Bernarda porque te voy a demandar por abandono e infidelidad. Creí que una hija era lo último que querías al formar una nueva familia. ¿Cómo no me dices que es mi hija?